La red de tiendas de Adolfo Domínguez ha conseguido crecer en ventas y compensar la pérdida de la fusión de todas las marcas el año pasado. Por segundo año consecutivo han obtenido un resultado operativo positivo, con 3 millones de euros más en las ventas totales. Con 154 tiendas menos, las ventas han crecido 9,2 millones de euros en cinco años. Seguimos creciendo como comentaba anteriormente y estamos evolucionando en línea con el sector y estamos actualmente sin dar un número concreto entre el 10 y el 15% de la facturación total. Y dicho esto, junto con esta inauguración que hacemos hoy del proyecto ADN, también estamos a punto de inaugurar plataforma online, que lo mismo lleva prácticamente un año programándose y que tiene unas eficiencias para toda la parte mobile que van a tener una conversión evidente, puesto que sabemos que hoy en día mayoritariamente se compra vía online y nuestra plataforma anterior no tenía la eficiencia que va a tener la nueva crisis. Su principal preocupación ante la crisis del COVID-19 ha sido mantener la viabilidad de la empresa, para lo que han tenido que aplicar medidas como la financiación excepcional, la replanificación de las compras, acuerdos con proveedores y arrendadores y un expediente de regulación temporal de empleo desde marzo hasta junio. Pero este tiempo no ha sido en vano, sino que han aprovechado para hablar con sus clientes y entender cómo esta situación ha transformado las relaciones con la moda. Y eso ha provocado el nacimiento del proyecto ADN. Muchas de las inversiones han tenido que ver con eficiencias internas. Es decir, cuando hemos conseguido hacer más eficiente un proceso, hemos podido dedicar unos recursos que no siempre son económicos, sino también de personal, que por supuesto es económico, pero que no terminamos desgranándolo en horas persona. Pero os aseguro que clasificar 5.000 prendas en base a 50 categorías para luego pasarlo al algoritmo ha sido un trabajo muy intenso para muchos profesionales de la casa. En colaboración con una empresa española de inteligencia artificial han analizado 5.000 referencias de compra de clientas para determinar sus estilos, tipos de cuerpo y diseños favoritos, para adelantar lo que quieren y necesitan y ofrecérselo directamente en una experiencia mucho más personalizada, que combina la venta online con el asesoramiento personalizado de las tiendas. La inversión en el proyecto está integrada dentro de lo que es el ejercicio de inversión de la compañía, dentro de lo que es la red de tiendas y los soportes a servicios centrales. Es un número que no publicamos por separado, pero que más que lo que suponga la inversión en euros, lo que supone para nosotros es una inversión para conseguir un retorno en lo que es un efecto halo positivo para la marca. Nos va a dar el feedback directo de nuestras clientas y nos sigue presentando como una empresa innovadora y dando más opciones a la unicanalidad. Otro de los objetivos es crear armarios más sostenibles, ya que el 20% de lo que almacenamos es lo que usamos el 80% del tiempo y viceversa.